¡Apa! Yo le puse a grabar. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Carril derecho, por favor. Carril derecho. Larga al carril derecho. Carril derecho. Carril derecho, entonces. Ese es el dos, ¿no es cierto? Ajá. ¡Gracias! Sí se vuela. Ya pondrás intensas, ¿no? Están intensas ya. Chévere. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? No, pues cero, cero, él te avisa. Cuando él te avisa cinco va desapareciendo fuerte. Que Diosito les ayude, vamos. No se fijará de la bandera, él no. Ya. 50 derecha, dos en uno. Ya, vamos, chucha. Vamos. Vos vele si coincide y a los 10 o 5 ya alzan la bandera para yo cantarte el 5-4. ¿Estamos bien? Tranquilo. 10. 10. Sí, vamos. 5-4-3-2-1. Nos fuimos. Derecha, dos en U. Derecha, dos en U. Derecha, dos en U. Y 20. Izquierda, cinco. Se cierra, cuatro angosto. Izquierda, cinco. Se cierra, cuatro angosto. Y 20. Derecha, cuatro largas. Se cierra, dos en U. Derecha, cuatro largas. Se cierra, dos en U aquí. Se cierra, dos en U. Y 20. Izquierda, dos en U. Izquierda, dos en U. Y 50. Derecha, dos largas. Derecha, dos largas. Y 100. Dos largas aquí. Dos largas. Y 100. Vamos al salto a full. Salto a full y 50. En 50. Aquí está el salto y 50. Ingresas a la dona por derecha. Ingresas a la dona por derecha. Y las aquí ingresas a la dona por derecha. Por derecha. Sales en derecha, dos. Sales en derecha, dos. Torquea, 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 torquea. Perfecto. Derecha, dos. Seguido de izquierda, cuatro. Izquierda, cuatro. Derecha, cuatro. Derecha, cuatro. 20. Ciego, izquierda, cinco. Izquierda, cinco. 50. Derecha, dos en U. Derecha, dos en U. Dos en U. Dos en U. 50. Salto a fin. Salto a fin. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Perfecto. Terminamos esto. Bien, bien, bien. Súper, bien. Bien, bien, Sebas. Vamos. Oye, de rato, de rato estábamos aquí. Me entupí, no sabía por dónde. Vamos a ver. Que le des, dice, que le des. Despacio. Vamos. 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 Gracias por ver el video.